Conocer la información básica del área, los objetivos de conservación, la zonificación de los territorios considerados páramos o áreas de influencias de estos, como el Páramo del Sol, el Cerro de la San José y el Plateado, además de otras alturas considerables, es inicialmente el principal objetivo. Es un resultado ya de un trabajo que se ha hecho de la mano con el Ministerio de Ambiente, de la mano con el Instituto Von Humboldt y la Corporación Corporava. Lo que hemos presentado hoy es la delimitación del complejo de Páramo, de la resolución 0496, que hace como todo el trabajo de delimitación y determinar cuáles son las zonas que quedaron dentro del complejo de Páramos. Los principales actores, objetos de formación y concientización son los pobladores que viven en áreas de influencia y quienes a diario transitan por ellos. Son incluso los que generan nuevas propuestas. Pues hablé de algunos territorios por donde los que vivo andando, que pertenecen pues como al Centro Educativo Rural Vázquez, como el Cerro Muñeco, porque uno ve que pues que delimitaron unos, pero hay zonas que uno puede considerar páramos y todavía no sean delimitados. O sea, hay que cuidarlos porque la verdad es que todos unidos por el medio ambiente sacaremos en nuestro municipio adelante, porque ahí está lo que es la fauna, la naturaleza. Que no sea solamente este el primer taller, sino que se van a tener otra serie de talleres donde vamos a contar con la participación de las comunidades y a que ellos mismos planteen iniciativas de conservación para tener una protección mucho más efectiva de los ecosistemas de Páramo. Corredores biológicos, propuestas y proyectos productivos que minimicen la utilización de los recursos en estos lugares y las actividades de conservación y educación ambiental son componentes estratégicos para proteger estos ecosistemas de páramos.